3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 2, 1, GO! 3, 2, GO! 4, GO! 0, GO! 1, GO! 2, GO! Hubo una recuperación, aparte. Sí, Mane. ¡Uy! Con un reto para ti, que es el downer. Pero alcanza a regresar sin problema. Un bad drop. ¿Le van dos contra uno? ¡No! Intento de letra, no, pues el downer, el re-graph, lo hace ver, lo nota. Pues lo toma, con al escondizaje, porque si es re-graph, tengo asegurado un downer y lo que está. ¡Bake! ¡Bake! Que lo manda hacia otro lado de Street, que a Bistro, y, bueno, manda a su lado una cera de Billa Blast, que son una cera de Billa Blast, que hubiera sido Bistro ya asesinado, para que, para que, para que la vida de Billa venga, y, ya, 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 se ha recuperado. Es que no pertene, no llevar a, ya, se ha recuperado. Sí. La recuperación interesante de parte de C, se pasó de la luz, pero, se pasó bastante, hacia arriba. Eh, no perdió, no es nada. Alcanzar a recuperar su supermercado, con los combos, Braintrap, Shin, se incide con los combos, con los apoyos, apoyo y el Locker de nuevo, me parece más tranquilo, señores. Eso es eso, los mejores que es fresco, ¿no? Ya, aquí tenemos que quedar, esto ya es demasiado. Es bueno, tener tres stocks contra solamente uno y tener la moral un poquito bajo debido a que su componer o supermercado tomó las stocks. Y aquí viene un hombre sexy y genial, está entrando aquí a la cabina, señores. Muy bien, en este momento el primer juego es para Leaf y C. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Oye, ¿qué es eso? ¡Oye, Ryan! ¡Ah! ¿Cómo estás? Bien, aquí, apenas voy llegando. ¡Tiene Battle! ¡Felanera! ¡Ya nos vamos a lanzar! ¡Pokemon Tren! ¡Lucario White! Y al parecer... ¡Wow! ¿No pensé que fueran a ser equipo estos dos? Bastante bien, Botterimani, ya un clásico aquí dentro de la comunidad, un clásico SRG. Y pues ya nos vamos directamente. ¡Tres, dos, uno, ¡go! Y vamos a este segundo encuentro... ¡Wow! ¡Dimis! ¡Vamos a ver... ...el equipo verde... ...está dominando de alguna manera! ¡Vamos a ver si el equipo verde... ...está dominando de alguna manera! ¡Vamos a ver si el equipo verde... ¿Qué es mi casa? ¿Cuándo? Mira, está haciendo muy buen trabajo aquí. Y sí, es que... Sabes que... Todavía se me caiga en un ojo. Pero... Si no, yo estoy paciente. ¿Por qué? Potter sabe que... Se me cae... Este es el... Y viento por un rato. Cuando se me cae... Es una amenaza brutal. Ahí se nos va. Se nos va. Bien, Bayonetta todavía tiene esos combos de... No, no. Ya no son tan apuntes. Pero se sigue. Se sigue echando sin testigos. Se van a caer. Por un lado o por abajo. Aquí tarda en todo. Uy, casi. Un intento es parte del equipo así. Casi... Correctando. ¿Qué es el? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Parece como si se le saltó en su recuperación. No lo sé. Es muy bien. Rápidamente lo limpia. Yo pide un impacto. Uy, no. Se... Se desce, mamón. No, pero... Este... Mane está llevándose a los dos con ese... Joder. Wow. Les dio ya la ventaja al equipo de SRG en este momento. Rápidamente. Tenemos ahí ese... Ya no lo sé. No lo consigue. No. Salve un salvo. Pero empiezan los combos. No. 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 ¡Jajaja! Sí. Es un papel en este momento, dentro del lanche. Y esto ya se parejo y de hecho, si en ese momento tampoco le quitan ese stock. ¡Uy! Si le quitan ese stock, ya va a ser difícil. Se empieza a desplegar al equipo bastante. Pero bueno, se les quita bastante tanto Potter como los dos integrantes de Nintendo. Muy buena tranquilidad. ¡Aquí el OP! Casi se llevó a la vida de Nintendo. Con ese daño que le se llevó. Muy bien. Y del otro lado, vemos así quitándole la vida a este Potter. Señor Parry, señor OPTRO, te llevo tu vida rápidamente. Esto ya se fue. Un dos contra uno. La ventaja que tiene el equipo verde se acaba de medir. Y ahora estamos viendo el equipo de Leaf contra el equipo de Nintendo. Esto va a estar muy interesante. Pensamos que Leaf es uno de los mejores jugadores dentro de la comunidad. Y hasta el momento se cree que es la mejor valloneta de México. Vamos a ver que puede ser dentro de este dos contra uno. Me acuerdo bastante. Y un gran doble en este momento. No está reciendo tanto daño y se está cambiando el Potter de manera muy buena. Buscaba el Reed ahí. Casi no consigue. Menos los parques. Son lluvias de OPTRO. Es parte del equipo. Tenemos un opener. Vamos a ver cuál nos mata. Se lo llevó. Ya nos vamos uno a uno. Esto se pone parejo, como dije. Pero se están identificando muy bien. Ya se sacaron este juego. Y pues vamos a ver qué procede en este segundo encuentro. Esto es un 3 de 5, ¿sí verdad? Sí, ya estamos en la Winner's Final. Claro que es un 3 de 5. A ver quién avanza con la otra. Son bastantes. A ver quién avanza a esta Winner's Final. A ver quién avanza a esta Winner's Final. A mi hijo de marido. Ya estamos. Lo que es de ese equipo. Ha hecho cosas que nunca había visto en mi vida. Será muy interesante esta Winner's Final. El equipo no cambia. Quedamos con los mismos. 3, 2, 1, GO! Empezamos. No hay cambio de escenario. Este se acuarece. Los compañeros se equivocan. Pero no hay problema porque se puede hacer poco a poco más de daño. No hay problema. No hay problema. Ya no hay problema. Mientras de los maldados, el ataque de el Gadel está quitando. Digo, le están recibiendo un ataque muy poco a poco. ¿Será que se lo lleva? ¡No! ¡No lo vi! ¡No! ¡No lo vi! ¡No prometía! ¡Sí! Sí, sí, ya está. ¡El segundo opero! Es el primero que es un asalto. ¡Es un asalto! ¡No! 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 Bueno, pero vamos a seguir regresando Hay que, ¿no? Se todavía está con Sielo Entonces ahora Yo creo que No diga que Porque cualquier vaquero se iba Pero ya De eso mismo ya Tengo el ahora Ya está tejido Por el gobierno Vemos ahí un Wisan Muy nerfeado Que no logra nada Y bueno Una ventaja totalmente El equipo suyo No se miden, si ese es el último que robó... no se la va a tratar... ¿cuches? ¿cuches? eh... ya... ya... no se comienzan... ¡Flight up! ¡Internity! un niño blanco de rock... un niño... por un niño... un niño... para no dejar a alguien... ¡Oh! ¡Atención! Otra vez No lo deja Vemos a Evergradle ahí Quitándole el stock ¡Sí se lo quitó! Ahora sí le salió por fin el plomo Le quita el stock Pero todavía hay un largo camino Que llevar en este encuentro Si quiere llevarse esa victoria ¿Viste cómo se lo puso? ¿Viste que voy a salir por mí? Toma a tu compañero Dale a él Yo no sé ¿Cuándo voy bien? ¿Está cuándo? Totalmente muy bien Están diciéndoles ¿Sabes qué? Voy para allá No siento Mira Los que saltan Están echando ahí Bueno ¡Qué buenos parries! Vamos aquí a los señores Los parries Y escabulléndose A pesar de que Este laje de caer Después de saltar Entonces A pesar de Usar tantos especiales Caía y No Pero bueno Atrás Atrás de Charizard De un boletazo Se lleva el stock Y este encuentro Quienes nos a Dos Uno Favor Potter y Mane Volverá aprovechado Por parte de Potter Inteligente La jugada De crear Daniel ¿Está viendo que No me pegó? Y después Team Battle Y Pokémon Trailer La base de la cola Fue raro Pero bueno Funcionó Le quitó el stock Y así Y así Ya nos vamos A este Cuarto Encuentro Queremos La fuerza Y nos vamos A un quinto Encuentro Ya vemos Aquí un cambio De parte De Venga Los No lo matan Con la lluvia de vacas 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 Se fue muy rápida Esa Fitch Potter se quiere llevar A todos A base de A base de Pero Así 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 Puede 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 Pero Vemos ahí Alil Yoling Se zafa de ese Yoling Y Lo que hace Con ese Esa Ahora Si Y Buena What? Bueno Se supuso Si Bastante Bien Convierte Shadow Buena Su Madre Su 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 Exacto Exacto, tengo que ver, bueno, no sé qué pasó Y vemos los combos de Twitch Así que por esta jefe, se adapa rápidamente ya Manny A pesar de que acaba de perder su partido El 42% gracias a Leaf Leaf está fuera, vamos a ver si logra regresar Ponte el asunto de Edgar, logra regresar al escenario Y ya empiezan a hacer ahí pocos a este Leaf Por ese momento estaba en el X tratando de desayar Los X snap-suit distintos para que no lo hicieran Y no lo hicieran Y hoy señores, ¿me era Oper? Claro Ok Ahí se entra por parte de Potter Y luego No, 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 no Este, este de que pase la situación, lo castiga pero Vamos, vamos, esto, esto, esto Esto, esto, esto Como para bajar lo que hace, no, de las áreas Es el SPAULT Con captura con ese Podblast Y ya vamos a seguir el S.O.K. Eso se pone acá a la vez Uy, y eso ya se fue ¡Vamos, ya está ahí! Y ya está en mente, sí Y vea cómo se hace una fácil también Se va totalmente, vemos ahí los combos de Twitch Vemos a Hunter ahí salvando a su compañera Con el buen escuadro de Loba Bebe Vemos más combos starters Pero no logran las más nuevos Y de repente es así Uy, con esta mania Pero no se fue, buen día Que buen día hay de aparte de Pinch Salvándose este día Sacando la casa en este momento Bueno, vamos a hacer esto Para llevar a Loba Bebe De nuevo a situación 2 contra 1 Uy, un hit Uy, downer No Tome el edge Se aproxima demasiado El ángulo Mira, Zed tiene ahorita Ahorita les doy un Ah, qué puta O de cualquier cosa Este puede ser el comeback ¡Ay! ¡Señores! Side B y es todo Side B, Bunker, lo que sea ¡Side B! ¡Oh, no subió a Zed! ¡No! ¡Qué triste! Ahí lo tenía Buen intento de río De parte de Zed Porque yo Estuve haciendo muchos Espotos Lo esperó Pero Se reaccionó Reaccionó Se hizo a un lado Y con ese Flair Beat Se lleva este cuarto encuentro Avanzando a Winner's Final ¡Oh, Dios mío! Sí, sí Sí, sí, sí Vamos a ver ya Directamente La Winner's Final De este torneo de dobles Ya estamos Muy, muy cercanos A la final A que termine ya Este torneo de dobles Pero sin antes Antes de eso Tenemos un encuentro Un encuentrazo El equipo de SRG Contra los foráneos Aquí vemos a Ciudad de México Arifo El mejor DD de México Y Big Boss El mejor Ruff de México Contra SRG Aquí Sangre que eres Dana Defendiendo Las tierras De donde son Veremos Veremos Si logran Hacer el upset Porque Según yo Tengo entendido Que Tanto Big Boss Y este Este Arifo Están siriados Como uno Estoy casi seguro De eso Yo creo que sí ¿Quién ganó ¿Quién ganó a qué? ¿Quién ganó a qué? Entonces Vamos a ver Vamos a ver Si ocurre el upset Sería muy interesante Ver un quinto juego Entre estos cuatro colosos Pero por lo pronto En lo que se preparan En lo que preparamos Aquí en el stream ¡Chimpado! No es cierto No tenemos comerciales Aquí no es más Más Aquí no nos pega Nuestro papi Y Gamer Si o no Si o no Si una raza ¿Tenemos? Si tenemos No se preocupen No 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 tenemos No 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 ¿Por qué tan chiquito? Porque está en otro lugar Oh ¿Y el cable de Eternut? Está muy chiquito El casato se prepara Rayo ¿Pero tenemos este casi 10 metros? Sí, pero No se dice Oh, rayos Bueno Está bien Para todos los que nos vean En este video No se lo pudieron No lo pudieron ver en tweets Ya saben por qué Ya saben por qué Pero bueno Igual aquí Grabamos las matches Para el delenche De todos los que la quieran ver Dentro de la plataforma de YouTube Lo acaban de conectar Bueno Empezamos ya directamente Vamos a ver Donos 2 1 Go No 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 No